En Guanacaste, 277 fincas se están adaptando al cambio climático con sistemas de pastoreo racional. La medida de adaptación plantea dividir la finca en apartos para lograr mayor producción de pasto, incrementando la cantidad y un mejor aprovechamiento del alimento por parte del animal. Cada módulo instalado usa energía renovable generada por paneles solares. Realizarlo costó 619 millones de colones. Gracias al proyecto, Ramona Álvarez en Cañas Dulces de Liberia y Alberto Obando en Porosal de Cañas mitigan los gases de efecto invernadero, disponen de alimento para el ganado durante periodo seco y consiguen mayor producción de carne y leche en menor área. El MAC nos instaló un sistema de cercas eléctricas que es algo increíble, es algo increíble, de cómo usted logra educar los animales. El pasto rinde, no lo pisotean tanto, entran un día por aparto y ellas solitas están tan educadas que me siguen. Para mí es muy importante porque sabemos que esta zona es crítica en el sistema de aguas, entonces creo que ahí va a mejorar el sistema de pastos y el cuido del ganado desde luego. Y claro, el INTA y el MAC y también la otra empresa privada que es de Laval, digamos, que es el que trae el molino y los paneles, nos han apoyado. El proyecto lo ejecuta el Ministerio de Agricultura y Ganadería con financiamiento de la Comisión Nacional de Emergencias. Además, 20 fincas de Guanacaste se adaptaron al cambio climático con molinos de viento para bombeo de agua, permitiéndoles contar con disponibilidad hídrica aún en periodos secos. En algunos casos, esta medida ha permitido disponibilidad de agua para consumo humano. El agua, siempre hemos tenido un pozo profundo, pero a la hora de poder sacar el agua hay que pagar una energía que es muy cara. Solo el consumo de la energía para sacar agua del bombeo es muy caro. Entonces, el molino nos ha venido a minimizar económicamente en un montón de aspectos. Se dio agua para todos los tanques de agua que tienen en todos los porteros y eso fue mucho ahorro, en realidad, ahorro económico. Hasta la casa de mi hermana que tienen agua del pozo profundo, pero ya con el molino ellos usan electricidad y ahora hasta con el propio viento ya tienen agua. El proyecto lo ejecutan el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Federación de Cámaras de Ganaderos de Guanacaste, con una inversión de 616 millones de colones aportados por Funde Cooperación.